¿Quiénes son los dueños de estas iglesias? La iglesia, el discípulo de Cristo, tiene muchas iglesias. ¿Quiénes son los dueños de estas iglesias? La congregación. Ellos son congregacionalistas. Pero no son los que van a la iglesia, ¿verdad? Sí, los miembros. Los miembros de la iglesia. ¿Somos dueños? Seguro. Así es. Bueno, yo creo que aquí hay una pequeña combinación, pero básicamente somos congregacionales. Hay unas pequeñas diferencias con los discípulos o con las asambleas, pero nosotros ya tenemos ese legado, ¿verdad? Que venimos de una denominación episcopal y como que se nos coló algunas cositas. donde se nota, ¿verdad? Entonces, en muchas denominaciones lo que hay son mezclas. ¿Ves? Mezclas de gobierno. Y entonces, pues... Tú sabes, estamos en una democracia. Y en una democracia, un gobierno episcopal, como es el de los metodistas, pues mira, ellos consultan mucho con la iglesia. Que es lo que mencioné el otro día. La iglesia de Camuy no puede la denominación, el obispo o el que sea, mandarle un pastor que no sea avivado. Porque ese es territorio pentecostal. Y entonces, pues, la iglesia pentecostal de Camuy, pues, obviamente, si no la quiere perder la denominación, tiene que enviarle un pastor que sea, ¿verdad? Cónsono. Con esa forma de presión o de ese. Bueno, así que, todo eso para decirle que el puritanismo bajó con eso. ¿Verdad? Esa es una de las cosas que más se destacan dentro del puritanismo. El deseo de que sea una iglesia congregacional. Y la lucerana es episcopal. Episcopal. Obviamente. Sí. Muchas denominaciones tienen mezclas. ¿Verdad? Y que yo no entiendo mucho. Es que habría que estar ahí. O sea, que vamos a suponer en el seminario evangélico, cada estudiante tiene que coger un curso que es de acuerdo a la denominación donde se encuentra para poder entender el gobierno, ¿verdad? Los credos y las formas de funcionar de esa denominación en particular. Así que sí, uno de los argumentos que se utilizó en el caso judicial de esta congregación es que hay esa combinación porque aunque la alta jerarquía de esta denominación tiene, ¿verdad?, el derecho de nombrar un ministro, pero también tiene una asamblea. ¿Verdad? Cuando el papa católico, para tomar la decisión, convoca una asamblea. Jamás. 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 Pues eso es, o sea, el mejor ejemplo de una iglesia episcopal es el catolicismo. Y entonces, pues, así mismo, igual que estamos en una democracia, que se van a reflejar tarde o temprano porque nadie va a aceptar de la nada que venga alguien a dictarle todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y entonces, pues, se hacen, se empiezan a hacer unos arreglos y unos consensos y unas cosas. Y entonces, pues, ¿qué resultó, por ejemplo, de ese argumento que se utilizó en nuestro caso judicial? Es una combinación, porque sí, aunque la jerarquía tiene la última palabra, pero también tiene una asamblea. ¿Lo que pasó hace poco la iglesia está aquí y cerca? No. ¿Sabes? Raíl Martínez, que es de aquel lado. No. Entonces, lo que hicieron sacar ya pudieron. ¿Está esperando? No han podido hacer. No, perdóname. Usted me dijo a mi abogado que es el gesto mío. Está esperando que se muera para quitárselo. Y tienen todo el derecho a quitarlo. Lo que pasa es que... Esperando que los dos se mueran. Esperando que los dos se mueran. Para quitárselo, pero no son mentiras. Que está llevando ese caso es... Mi, 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 mi... Legalmente la iglesia puede tomar la decisión que quiera. Pero no se vería ni... Así que, mientras tanto, pues acepta, tolera. Que ha tenido que llegar a ese extremo. Porque, obviamente, ya hay un clamor de más participación. Y es muy difícil trancarse. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que, bendito, ese templo lo construyeron la gente. O sea, de bloque a bloque. Exacto. La diferencia entre nosotros y ellos es bien grande. Nosotros hicimos esta iglesia con dinero nuestro. Y el concilio nunca nos prestó ni nos dio nada. Ah, sí fue verdad. Y... Pero a ellos sí les prestaban dinero. Pero ellos pagaron. Y pagaban intereses, sí. Pero ellos los pagaron. Pero le prestaban y... Lo único que hizo el concilio con nosotros es... Que nosotros estábamos los diezmos y nos devolvían. Vimos a la iglesia, al concilio. Y nos lo devolvían. ¿Por qué lo devolvían? Para que no usaban. Para que no usaban. No teníamos nada. Y empezamos en una esquinita en San Patricio. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? El edificio le pertenece al concilio. No. Pero son arreglos que han hecho antes de. Y después que usted hace esos arreglos y esos contratos y esa... Pero es que, aunque no fuera por préstamo, hermano, la propiedad pertenece a la denominación. Los que lo hicieron. No. ¿Sí? Ya, de allá. ¿Se oye? El edificio le pertenece al concilio. El edificio le pertenece al concilio. El edificio le pertenece al concilio. De allá. Bueno, pero por lo que llegamos aquí es porque esa era una de las características principales del puritanismo. Miren, y esa discusión, ¿verdad?, es el mejor ejemplo de por qué el puritanismo fue tan perseguido en Inglaterra. Por eso fue que se fueron a América y fundaron las colonias inglesas en América del Norte. ¿Por qué? Porque eso es algo que toca a la fibra de la iglesia. Si uno cree de tal forma y no puede implantar en su propia congregación cuando la inmensa mayoría está de acuerdo con unos cambios, pues entonces, ¿qué dice la congregación? Vamos a sacar los líderes y entonces vamos a ser independientes, vamos a ser congregacionales. Y entonces, en Estados Unidos, este tipo de gobierno cogió vuelo. O sea, en Estados Unidos es la meca del puritanismo, que fue lo que yo les mencioné, que yo les dije, yo no les puedo separar, ¿verdad?, un capítulo que trata sobre el puritanismo, ¿de cuál era?, el 32. El 32 habla de la revolución puritana. Y entonces, en el capítulo 39, que su título es La opción geográfica, pero él entra ahí, ¿verdad?, en muchos asuntos puramente históricos para explicar qué, la cuestión religiosa. Y entonces, una de las secciones dice, las colonias puritanas del norte. Y a eso era lo que nos interesaba a nosotros. Entonces, yo les dije, yo voy a coger estos dos capítulos, los voy a unir así, y cuando entonces Moisés me llame, que tengo que entonces explicarle por dónde voy, ya le explicaré que yo brinqué. Aunque ya me doy cuenta que prácticamente, cuando él llegue, ya también va a pasar todo eso. Él va a llegar ya para el 40. No, cuando él llegue ya usted ha terminado el libro, él no va a llegar muy bien. Yo espero que no, hermano. Yo espero que todavía quede por ahí un cantito para que él lo pueda terminar. Si queda todavía. Prefacio. ¿Pero puedo decir qué país? ¿Sobre qué cosa? Sobre lo que usted está en la rueda. ¿El puritanismo? Sí. La página empieza en la 281, que es la Revolución Puritana. Y entonces, eso tuvo su cúspide en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque donde empezó a crear pocos movimientos y donde está haciendo... Y miren, si la Iglesia hubiera sido a través de los siglos lo mismo, y lo mismo es lo mismo, no tendríamos historia de la Iglesia. ¿Verdad? Así que, en la historia de la Iglesia, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo de los cambios? ¿Verdad? ¿Qué nuevos movimientos? ¿Qué renovación? ¿Qué reforma? Lo que sea. Y entonces, pues, el puritanismo, donde cogió vuelo y donde sentó precedente, fue en los Estados Unidos. Ahí se perfecciona el puritanismo. Y de hecho... Ajá. Sí. Para mí, cuando oigo puritanismo, no he leído el libro, lamentablemente. Pienso en legalismo. Pienso que es muy legalista. ¿Estoy correcta o estoy lejos de lo que es? Lamentablemente, muy frecuentemente, el que es puritano, quiere imponer su puritanismo sobre todo lo demás. Esto es una verdad histórica. Es una verdad histórica. Y entonces, en las colonias norteamericanas, cayeron en la misma persecución que ellos habían sufrido. Pero eso es no solamente el puritanismo, eso es toda la Iglesia. Porque la Iglesia en el siglo IV, principios del siglo IV, en el Imperio Romano, goza por primera vez de libertad religiosa. Con Constantino, el emperador romano. No pasa ni un solo siglo. Al principio es que todas las iglesias, o sea, todas las religiones, tienen derecho a reunirse, a expresarse, bla, bla, bla. No pasa, no pasa un siglo, que va, ni 70 años, cuando la Iglesia se constituye en la única religión y empieza a perseguir a los que no son cristianos. Y perseguirlos no es perseguirlos para enseñarles, para darles un sermóncito. Es perseguirlos para torturarlos o para matarlos. Así que la propia Iglesia se convierte en una perseguidora. Apenas décadas antes, es una iglesia perseguida. Así que lamentablemente, en el nombre de Dios, se han cometido atrocidades. Y claro, en aquella época, se tenía esta idea de que un gobierno, en aquel momento una monarquía, ¿verdad? Que una monarquía no podía sobrevivir sin tener unidad religiosa. Así que era imperativo, era imperativo que hubiera unidad religiosa dentro de las fronteras de ese reino. ¿Cuándo cambió eso? Lo vimos aquí, en el siglo XVI, cuando ya las guerras son tantas. Y la crueldad, y los motivos originales para que dieron lugar a la guerra, se trastornan por completo. Y los católicos terminan siendo protestantes, y los protestantes terminan siendo católicos. Que entonces, la humanidad dice, ¿pero para qué vamos a pelear por estas cosas? Entonces, lo que nace es una indiferencia a los religiosos. Pues si los religiosos no van a costar tanta vida, tanta propiedad, tanto dolor, tanto sufrimiento, pues vamos a buscar una religión que no cause nada de eso. Y lo que vimos en la clase pasada, ah, pues el deísmo. El deísmo. Deísmo. La religión natural. Tú sabes, de que aquí no hay que buscar la religión del cristianismo, ni ninguna religión revelada. Porque nosotros, la única razón que nosotros tenemos para reclamar que somos una religión auténtica, es que tiene revelación divina. ¿Ves? Y entonces, ¿por qué están diciendo esta gente? Hombre, eso es como para la gente ignorante, eso es para la gente supersticiosa, eso es para la gente que, ¿verdad?, que no tiene ilustración. ¿Por qué mejor nosotros, no hacemos, no empezamos una búsqueda de otra cosa que no nos lleve a tanta dilución y a tanta guerra? Así que, lo del puritanismo es una gotita más en la historia de la iglesia. Porque, ¿verdad?, ha llegado el momento en que, y aún hoy día, constantemente lo vemos, ¿verdad?, la diferencia que hay dentro de las diferentes corrientes religiosas, aún dentro de una misma denominación, se dilucida a ofensas, en lugar de nosotros tener diferencias, poder dilucidarlas, poder probarlas, decir, estos son mis argumentos.